Bluelock el verdadero egoísta. Capítulo 31. Cruce de caminos. Durante mis 18 años de vida fui aclamado como un genio, cada persona que conocí se aseguraba de recordarme lo talentoso y sorprendente que era sin importar lo que estuviera haciendo, para mí el fútbol no era más que un pasatiempo secundario que tenía. Porque me hizo más popular. Mi escuela secundaria era muy conocida por tener un equipo de fútbol increíble que llegaba a los nacionales casi todos los años, así que solo ser parte del equipo me hizo mucho más popular, pude ganarme la admiración de todos e incluso me reuní con la persona que me gusta, gracias a ese. Todo iba bien, fui a las nacionales dos veces con nuestro equipo, e incluso si perdimos después estuvo bien, todos nos elogiaron, éramos el orgullo de toda la prefectura y yo era el genio delantero que lideraba el equipo. Equipo a la victoria, incluso pensé en tomarlo un poco más en serio y aspirar a una buena clasificación en las nacionales. Tenía muchas esperanzas sobre el torneo de este año, pero todas mis esperanzas y sueños se convirtieron en cenizas una vez que conocía a este demonio. Era nuestro segundo partido en el torneo de la prefectura, todos estábamos muy confiados y sabíamos que nuestro oponente era un equipo que nunca pasó de las semifinales, así que no estábamos demasiado preocupados. Ese fue nuestro error, nuestro mayor error. Ese equipo no solo nos ganó sino que incluso nos humilló, perdimos 3-1 contra ellos, puede que no parezca mucha diferencia pero en realidad no perdimos contra ellos. Perdimos contra un solo hombre. Debieron haber hecho un trato con el diablo para que un hombre así se uniera a ellos, en todo el juego no dejó de correr con esa sonrisa estúpida en su rostro mientras hablaba de cómo finalmente encontró un equipo que podría divertirlo, no pude. No entiendo por qué se esforzaba tanto, incluso cuando iban ganando no dejaba de presionarnos y siempre volvía a la defensa, su defensa era incluso mejor que la de su compañero que jugaba en ese puesto. No podía comprender de dónde venía un jugador así, podía ver que era un extranjero, pero por qué vendría un extranjero tan fuerte a un país como Japón. Con su nivel actual, estoy seguro de que podría jugar en algunos clubes juveniles realmente buenos. Sin embargo, decidió jugar en Japón, desde esa derrota contra él, comencé a repensar mi talento, comencé a tener dudas sobre toda mi vida, fui a ver cada uno de sus partidos para tratar de entender qué fue la diferencia entre nosotros, siempre me dijeron que era uno de los mejores y que estaba destinado a la grandeza pero comparado con él no era nada. Lo que me persigue hasta el día de hoy fue su expresión al final del juego, cuando vio que todos nos habíamos rendido y habíamos dejado de intentarlo, pude ver el disgusto absoluto escrito en toda su cara, era la primera vez que veía a alguien mirándome a esa manera. En ese momento realmente llegué al punto más bajo de mi vida, intenté entrenar lo más fuerte que pude para tratar de olvidar lo que pasó ese día pero pude ver que todos a mi alrededor ya no me admiraban tanto, podía sentir su decepción. Miradas, y cada vez que alguien me miraba de esa manera no podía evitar recordar la mirada que ese hombre me dio antes de salir del estadio. Justo cuando estaba en mis momentos más oscuros y a punto de renunciar al fútbol recibí una carta especial, una invitación a un proyecto de mejoramiento de jugadores, no pude evitar sonreír felizmente, sentí como si fuera una invitación entregada. Para mí, por Dios mismo, era mi oportunidad de demostrarme a mí mismo que todavía era un genio y que podía superar a ese hombre. ¿Quién hubiera pensado que justo cuando estaba a punto de entrar al edificio de la Unión Japonesa de Fútbol encontraría al mismo hombre mirando a su alrededor con curiosidad? Ninguno de mis amigos fue invitado aquí, pero este hombre estaba aquí. No sabía qué hacer, mi mente me dijo que huyera y actuara como si hoy nunca hubiera pasado pero mi corazón me decía lo contrario. Ese hombre me regaló una perspectiva completamente nueva del fútbol, ese día claramente brillaba más que nadie. Quiero entenderlo más. Oye, soy Izumi Kazuki. No pensé que nos volveríamos a encontrar. Dije mientras dejaba de lado mi ansiedad y me acercaba a él con una sonrisa. —¿Quién eres? —Oh, espera, ¿eres el estúpido zurdo? Dijo con una sonrisa antes de poner su mano frente a mí para darle un apretón de manos. —¿Zurdo estúpido? Recuerdo que me llamaste así durante nuestro último juego. —¿Qué pasa con ese apodo? Respondí con un tono enojado mientras alejaba su mano, no podía dejar que me insultara en la cara de esa manera. —¿No es ese el mejor apodo para ti? —Eres un tipo muy talentoso, el mejor jugador que he conocido desde que llegué a Japón y, sin embargo, te estás limitando a jugar con tu equipo y permanecer dentro del sistema de tu entrenador. Aunque eres tan buen jugador te dejas ser mal utilizado y terminas desperdiciando tu propio potencial, si eso no es una estupidez entonces no sé qué lo es. Dijo con una sonrisa antes de entrar al edificio. —¿Qué? —Espera. —Dije mientras corría detrás de él, ¿qué quiso decir con desperdiciar mi potencial? —Estaba jugando con el mejor equipo de toda la prefectura. —¿No es él quien desperdicia su potencial con un equipo tan malo? —Seguí reflexionando sobre el significado de sus palabras, aunque mis pensamientos se detuvieron abruptamente tan pronto como abrió la puerta. —Pude ver a cientos de personas de nuestra edad, muchos de ellos eran caras familiares que conocí cuando fui a los nacionales en los últimos dos años, pero lo raro es que sólo vi a los huelguistas. —Incluso pude ver a algunos de los jugadores más famosos de nuestra generación, incluso pude ver de reojo a Ryosuke Kira, el jugador que me expulsó de los nacionales el año pasado. —Sabía que todos esos jugadores eran extremadamente buenos y que a todos les esperaba un futuro increíble, pero no podía entender por qué estábamos todos reunidos aquí hoy. —TCH, Prueba, 1, 2. —De repente una fuerte voz resonó por todo el lugar, levanté la vista para ver quién era y vía un hombre alto, larguirucho y pálido que apareció en el escenario, todo en su apariencia me hacía sentir incómodo. —Felicitaciones, Gema sin pulir. —Capítulo 32. El proyecto de la cerradura azul. —Felicitaciones, Gema sin pulir. —Dijo el hombre larguirucho con un corte de cuenco. —Tan pronto como comenzó a hablar, la habitación quedó en silencio y todos prestaron atención a sus palabras. —Todos ustedes, delanteros menores de 18 años, han sido elegidos únicamente según mis criterios y prejuicios para estar aquí hoy. —Los 300 de ustedes. —Soy Shinpachi Ego. —Mi trabajo es hacer de Japón un equipo capaz de ganar la Copa del Mundo. —Dijo mientras ponía su mano sobre su pecho de manera dramática. —Todos comenzaron a mirar a su alrededor en estado de shock, no podían creer lo que oían, la mayoría creía que ese hombre desconocido era simplemente un tonto loco, pero el hombre con aspecto de zombi no tomó en consideración ninguna de sus charlas y simplemente continuó su discurso. —Logré en términos simples. Japón sólo necesita una cosa para convertirse en la potencia más fuerte del fútbol. —Y eso es la creación de un delantero revolucionario. —De ustedes, 300 jugadores se reunieron aquí hoy. —Forjaré al mejor delantero del mundo. —A través de un determinado proyecto. —Dijo con absoluta confianza mientras miraba a todos a través de sus gafas. —Para ello hemos construido estas instalaciones, dijo mientras se giraba y señalaba una pantalla que mostraba las futuras instalaciones de los 300 jugadores, así como las condiciones de vida. —Tú, el último jugador en pie, tendrás que convertirte en el mejor delantero del mundo. Luego, Ego tapó su discurso con esas palabras delirantemente ambiciosas. —Muchas personas quedaron desconcertadas por esas palabras, la mayoría compartía la misma expresión confusa mientras miraban a su alrededor para ver las reacciones de otros jugadores. Izumi no fue diferente, miró a su izquierda, sólo para encontrarse con la misma expresión sorprendida y perdida. Pero cuando miró a su derecha, por primera vez en mucho tiempo su cuerpo comenzó a temblar, quien esperaba ver otra expresión confusa vio a Jude sonriendo ampliamente de un lado a otro con una expresión de éxtasis en su rostro y una mirada hechizada en su rostro. —¡Rostro! Parecía un fanático que finalmente había descubierto la verdad sobre el mundo. Aunque en el mismo momento, un chico de pelo blanco habló. —Para la mayoría de nosotros. —Nuestro equipo es nuestra principal prioridad, particularmente para aquellos de nosotros que participaremos en los nacionales, no hay manera de que pueda aceptar ese tipo de términos. —No voy a desperdiciar a mi propio equipo. Dijo con una expresión resuelta. Sus palabras hicieron que muchos otros jugadores jóvenes comenzaran a hablar de sus preocupaciones respecto a este proyecto y su equipo, así como su desconfianza hacia ego. Pero en lugar de mostrar empatía y preocupación por sus preocupaciones, el hombre larguirucho comenzó a reprender a todas las personas que hablaron y luego reprendió a toda la mentalidad de Japón y su equipo de fútbol. El fútbol es, en esencia, un deporte en el que se marcan goles incluso a expensas de los compañeros de equipo. —El mejor jugador es el que marca más goles, si en lugar de eso quieres jugar al fútbol de mentira, entonces piérdete ya. Dijo mientras miraba directamente hacia las personas que hablaron. Sus palabras enojaron a Kira, quien luego habló de cómo el equipo nacional japonés es el orgullo y el héroe del país, sólo para recibir más reprimendas por parte de Edo, quien comenzó a explicar la diferencia entre un delantero de segunda categoría y un verdadero delantero como Noel. —Noah, Eric Cantona y Pelé. Su extraordinario egoísmo, es lo único que le falta al fútbol japonés. No os convertiréis en los mejores delanteros del mundo, a menos que también tengáis los mayores egos para ello. Mi propósito aquí es crear un jugador así. —En Japón, de los cadáveres de 299 jugadores, un héroe se levantará en toda su gloria. Sus palabras aparentemente locas y absurdas comenzaron a encender lentamente la llama escondida en cada uno de los 300 jugadores. Luego pidió a todos que se visualizaran en la final del Mundial, ante el estadio lleno, en la última jugada, recibiendo un pase de un compañero. —Es un 1-1 con el portero. Hay un compañero de equipo a 6 metros a tu derecha. Si se lo pasas, probablemente marcarás ese gol, las esperanzas de todo Japón están sobre tus hombros, en un punto de inflexión en la final de la Copa del Mundo, sin dudarlo, dispara. —Si deseas ese egoísmo rebelde, entonces cruza la puerta. Dijo mientras la pared detrás de él se abría y formaba una enorme puerta. —Logré una vez más, alto y claro, piensa literalmente en todos los demás en el campo como apoyándote. El fútbol es un deporte para desarrollarte a todos como delanteros. Tu mayor alegría es anotar puntos, y nada más. Vive por la emoción de ese mismo momento. —Eso es, un delantero, ¿no crees? Su discurso resonó en la mayoría de los jugadores en el edificio y pronto un chico bajo de cabello negro corrió directamente hacia las puertas y fue seguido por muchos otros jugadores. —Punto de vista de Judas. —Esa es una vista bastante divertida. Dije mientras veía a Izumi ignorarme por completo y correr hacia la puerta lo más rápido que podía. Parece que la mayor parte del ego dormido del jugador se despertó gracias a ese discurso. Pronto solo quedaron tres personas en el edificio, yo y otros dos estudiantes de secundaria que eran muy fácilmente reconocibles, el genio Rico Reo y el genio Perezosonagi. Ambos estaban parados al fondo de la habitación. —¿Cuál es el problema? —¿Te aburriste con mi explicación? Preguntó Ego mientras miraba a Naji que se estaba alejando. —Sí, después de todo, fue fácil para mí imaginar el gol de la victoria en la Copa del Mundo. Dijo mientras un aura sombría emanaba de él, incluso Reo, quien siempre lo acompañaba, se sentía presionado por un cambio tan repentino. Intenté echar un vistazo a sus estadísticas pero, por primera vez desde que conocí a Itosisai, no pude ver las estadísticas completas de alguien. —No lo lograrías, todavía no entiendes tu propio Ego. —Hay muchos genios autoproclamados como tú en el mundo, personas que nunca tuvieron que luchar en su vida. —No me interesa bastardos cohibidos y demasiado grandes que solo quieren vivir sin salir lastimados. —Vayan a vivir cómodamente y se pudan. —Váyanse a la mierda. —Ego dijo con una mirada desdeñosa. —Eso fue suficiente para desencadenar a Reo, quien inmediatamente argumentó que Naji era diferente y que ambos llegarían a la cima del mundo. Después de decir eso, Reo llevó a Naji junto a él y ambos entraron por la puerta que conduce al proyecto de la cerradura azul. —¿Qué hay de ti? —Esperaba que fueras el primer jugador en entrar, pero aquí estás, cuanto más te observo, menos te entiendo. —¿Tu Ego anterior se apagó después de ver a tu competencia? —dijo Ego con su habitual cara apática mientras me miraba. —Si mi Ego fuera tan frágil no habría llegado donde estoy hoy. —dije mientras avanzaba hacia la puerta. —La única razón por la que me quedé aquí es que quería agradecerte personalmente y pedirte disculpas de antemano. —dije con una sonrisa antes de entrar por la puerta que me llevaría a la final del Mundial. —Parece que cada uno de los 300 jugadores ha decidido participar. —Entonces, ¿qué piensa de Jude Sánchez, señor Ego? —Es la última persona que seleccioné para este proyecto y creo que se alinea perfectamente con sus puntos de vista. —Señor. —Hanry dijo mientras sostenía todos los archivos personales del jugador en sus manos. —Aún es demasiado pronto para decirlo, no está ni cerca de su máximo potencial. —Pero si llega un día en el que alcance su máximo potencial, entonces podría convertirse en el mayor obstáculo de la cerradura azul. —Dijo Ego con una amplia sonrisa en su rostro. —Obstáculo. Sus últimas palabras dejaron a Henry desconcertada. Capítulo 33 —¿Soy eso? Punto de vista de Judas. Finalmente es el momento, he estado esperando este momento toda mi vida, pensé mientras entraba a un autobús con el logo y los colores de Blue Lock. En mi camino hasta aquí he visto muchas caras conocidas, muchos de los jugadores aquí eran jugadores que llegaron a la tercera selección, uno de ellos era un tipo bronceado que seguía corriendo emocionado. —Aunque sabía que por ahora todavía era demasiado pronto para preocuparme por eso, así que me di la vuelta y lo ignoré. Me senté en el primer asiento vacío que encontré, luego cerré los ojos, podía escuchar a los chicos en la parte trasera del autobús charlando y haciendo mucho ruido pero no le presté atención. Necesitaba concentrarme para estar preparado para lo que vendría después, tenía una misión extremadamente importante en la que absolutamente necesitaba tener éxito. Si completo con éxito esta misión, finalmente podré desbloquear mi verdadero potencial y alcanzar un nivel completamente nuevo. Ese sería el comienzo de un nuevo comienzo para mí. Eso es algo a lo que no puedo renunciar, esa es la única manera para mí, alguien que estaba destinado a estar siempre enfermo, de poder alcanzar a genios con talentos dados por Dios como Magi. —Después de lo que pareció una hora, el autobús finalmente se detuvo, miré por la ventana y pude ver un inmenso edificio dividido en muchos bloques diferentes. Tan pronto como nos bajamos del autobús, todos tuvimos que hacer fila y esperar a que llamaran nuestro nombre, una vez que alguien dijera el nombre, Henry les daría su nuevo uniforme. —Siguiente, Judas Sánchez. Salí de la fila y me acerqué a Henry, quien luego me entregó un uniforme con la letra X escrita antes de pedirme que ingresara a las instalaciones y me dirigiera hacia una habitación con la letra X escrita. —¿Es este realmente el lugar correcto? —dije mientras miraba alrededor de la habitación vacía. Después de pensarlo, simplemente asumí que era el primero y entré a la habitación, luego me quité la ropa y comencé a ponerme el uniforme azul. Pero justo cuando estaba a punto de empezar a ponerme la camisa, un joven bajo de cabello castaño claro abrió la habitación e inmediatamente la volvió a cerrar después de verme. —Creo que nos equivocamos de habitación, hermano mayor pude escuchar un pequeño susurro proveniente de la puerta antes de que se abriera nuevamente. —¡Hola hola! —dijo un chico de cabello castaño claro de estatura promedio antes de entrar a la habitación y empujar a su hermano hacia adentro. —Soy Ichikawa Yoshiro, y este es mi hermano, Sugiyama, es una persona bastante tímida así que no le hagas mucho caso jajajaja dijo mientras se reía alegremente y señalaba a su hermano pequeño que se escondía detrás de él. —Puedes llamarme Jude, encantado de conocerte. Me acerqué para estrecharle la mano mientras aún estaba sin camisa, pero a diferencia de su hermano pequeño, él no se inmutó en lo más mínimo y pronto ambos fueron a cambiarse y ponerse su uniforme blue lock. Después de cambiarme toda la ropa y quitarme los zapatos como nos pedían, fui a acostarme en el suelo mientras apoyaba mi espalda contra la pared y cerré los ojos mientras esperaba que entrara el resto de la gente. —Punto de vista de Izumi. —Miré mi nuevo uniforme con la letra X mientras buscaba la habitación correspondiente. Desde que escuché el discurso de ese hombre he estado muy emocionado. Estoy convencido de que me convertiré en el delantero número uno del mundo, demostraré que soy un auténtico genio. Todos los que no creyeron en mí se arrepentirán tarde o temprano. Pensé para mis adentros mientras abría la puerta con una X enorme. Tan pronto como entré a la habitación vi que ya había alrededor de diez personas dentro. También reconocí a Jude, quien por alguna razón era el único que calentaba y estiraba. No pude evitar molestarme cuando vi su sonrisa emocionada, era la misma que tenía el día que nos venció a mí y a mi equipo. Esta vez me aseguraré de demostrarle que no puedo ser humillado tan fácilmente. Hola a todos. Una voz fuerte se escuchó detrás de mí y me sobresaltó. Salté y miré detrás de mí solo para ver a un chico que hablaba un poco, era un poco más musculoso que el promedio pero lo que realmente se destacaba de él era su rostro. No solo se tiñó la mitad del cabello sino que también tenía literalmente estrellas en los ojos, todo en él brillaba. Pude ver que todos en la sala se volvieron hacia él y tenían los mismos pensamientos que yo. Soy Akira Endoji. Espero que todos recuerden el nombre del que se convertirá en el mejor delantero del mundo jajajaja siguió gritando con el corazón antes de ir a los casilleros a cambiarse de ropa, intenté ignorarlo. Él le hizo lo mismo. ¿Terminaste de cambiar tus gemas sin pulir? Ahora te explicaré más sobre lo que sucederá a partir de ahora. Dijo el hombre llamado Ego a través de una pantalla en la parte superior de la habitación. Las personas en esta sala serán tanto tus compañeros de cuarto como tus rivales, hemos estimado tu potencial en base a mi juicio y los cálculos de mis compañeros representados por tu clasificación, es el número adjunto a tus unidiones. Tan pronto como dijo eso, todos verificaron su número. ¿Soy el 276 de 300 jugadores? Joder, eso es demasiado bajo. ¿Soy tan malo? ¿Cuántos genios hay aquí? Pensé para mis adentros mientras miraba a mi alrededor para echar un vistazo a los números de todos, ese tipo ruidoso que dijo que iba a ser el número 1 ocupaba el puesto 266. Incluso Jude, a quien veía como mi rival, solo ocupaba el puesto 265, pero eso no pareció desconcertarme. A él. ¿Quizás porque era el mejor en rango en esta sala? Todavía no podía entenderlo en absoluto. Tu ranking cambiará diariamente dependiendo de muchos factores como tu entrenamiento y resultados de juego. Al final, los 5 mejores delanteros se convertirán en los delanteros seleccionados para el equipo nacional de Japón U20. Pero aquellos que sean derrotados en Blue Lock serán permanentemente excluidos del equipo nacional de Japón. Tan pronto como dijo eso, la mayoría de los jugadores en la sala se pusieron tensos ante la idea de perder la oportunidad de unirse a la selección nacional. El único componente que decidirá tu destino será tu ego, eso es lo que mediremos mientras permanezcas en esta instalación. Bueno, ahora es el momento de jugar a la mancha. Dijo con voz fría. El límite de tiempo es 136 segundos, el jugador con la posesión es eso, quien sea eso al final del tiempo puede largarse de aquí, y por supuesto no usar las manos, esas son las reglas. Cuando dijo que una bola cayó repentinamente del techo y se detuvo en el medio de la habitación, la pantalla que solía hablar con nosotros también cambió, ahora podía ver una versión dibujada de mi cara, así como mi nombre y rango de Blue Lock. En la pantalla. Antes de darme cuenta, ya había perdido 4 segundos, así que corrí lo más rápido que pude para atrapar la pelota antes de mirar a mi alrededor. ¿Qué debería hacer ahora? Esto es tan jodido. ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Capítulo 34. No es digno de ser delantero. Mierda. Izumi gritó antes de correr hacia la primera persona que apareció ante su vista, luego disparó el balón a toda potencia pero el hombre alto lo esquivó y corrió hacia el otro lado mientras Izumi todavía tenía que correr detrás del balón suelto. Quedan 110 segundos, pensó para sí mismo mientras se daba la vuelta y disparaba hacia el hombre llamativo que no se había movido desde el comienzo del juego. La pantalla de Lonnie cambió cuando el jugador número 266 del ranking, Akira, atrapó el balón y sonrió alegremente. Aquí viene el especial de Akira. Dijo y empujó ligeramente la pelota frente a él antes de dispararla a toda potencia, el sonido del impacto entre la pelota y sus pies resonó por toda la habitación mientras la pelota se lanzaba hacia Izumi. Antes de que Izumi pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la pelota llegó hacia él en línea recta y a una velocidad extremadamente alta. No pudo hacer nada ya que la pelota chocó contra su rostro y lo hizo caer al suelo. Lo siento, pero el mejor delantero del mundo no tiene piedad cuando se trata de fútbol jajajaja. Akira gritó con una expresión feliz antes de cruzarse de brazos. Maldito psicópata, susurró Izumi mientras lentamente se levantaba y miraba a su alrededor, cuando vio que solo le quedaban 76 segundos comenzó a entrar en pánico y corrió hacia el grupo más grande de personas, en medio de la multitud, terminó su hiyama. Tropezó con el pie de otro jugador y cayó al suelo. Por favor no, dijo su hiyama con pequeñas lágrimas en los ojos mientras veía a Izumi correr hacia él con una mirada enloquecida en su rostro. Si quieres culpar a algo, no me culpes a mí, culpa a tu propia debilidad, la gente como tú no puede ser huelguista. Gritó Izumi mientras disparaba el balón mientras apuntaba a la cara de su hiyama. Inesperadamente Ichikawa saltó frente a su hermano pequeño y atrapó el balón con la parte exterior de su pie, la pantalla de Lonnie cambió una vez más con solo 54 segundos restantes. Levántate, esto aún no ha terminado. Ichikawa dijo mientras ayudaba a su hermano pequeño. Juguemos como estamos acostumbrados. Añadió con una sonrisa confiada antes de pasar el balón a su hiyama. Luego ambos corrieron hacia el grupo de personas más cercano mientras se pasaban el balón y los emboscaban, su hiyama estaba a la derecha mientras Ichikawa se ocupaba de la izquierda. La pantalla de Lonnie seguía cambiando cada segundo mientras intercambiaban pases extremadamente rápidos. Una vez que estuvieron lo suficientemente cerca del grupo, dispararon el balón hacia Jude, que era el más cercano a ambos. El balón fue directo a su cara pero en el último momento logró instintivamente girar la cabeza hacia un lado para esquivarlo. Luego, la pelota rebotó en la pared y terminó en los pies de Ichikawa. Joder, solo quedan 27 segundos, no puedo arriesgarme a pasarle el balón a su hiyama. Pensó para sí mismo mientras corría solo hacia el gran grupo de personas. Intentó disparar unas cuantas veces más pero todas terminaron golpeando nada más que la pared. Cuanto más apresurado estaba, más errores cometía. Hermano mayor. Solo quedan 11 segundos, pásamelo, podemos hacerlo juntos. Su hiyama les gritó a sus hermanos mayores quienes se giraron hacia él y fingieron pasarle el balón, pero en el último momento lo disparó con toda su potencia hacia Akira. Akira nos molestó en esquivarlo y en lugar de eso lo atrapó con su cara, la pelota cayó de su cara y aterrizó frente a sus pies. Su rostro se iluminó mientras sonreía a pesar de que su nariz ahora estaba completamente ensangrentada por el impacto. Un verdadero delantero no tiene motivos para esquivar un tiro tan patético. Les mostraré cómo es un verdadero delantero de clase mundial. Es hora del especial de Akira jajajaja. Dijo con una amplia sonrisa en su rostro antes de empujar ligeramente la pelota frente a él. Inesperadamente, justo antes de que tuviera la oportunidad de disparar, Jude apareció por su lado y le robó el balón. Lo siento, pero soy un hombre con una misión y tengo una misión que completar. Dijo Jude con una pequeña sonrisa mientras activaba su arma especial emoción. Tan pronto como tocó el balón, todos comenzaron a sentir los efectos de su segunda arma especial aura del emperador, era un arma especial pasiva que le daba al jugador un aura intimidante tan pronto como tocaba el balón. Cuando todos sintieron el cambio repentino en la habitación, su mente comenzó a confundirse más y sus pensamientos innecesarios comenzaron a acelerarse y acumularse, tan pronto como Jude disparó el balón hacia un lado del balón, todos instintivamente corrieron hacia el otro lado, el arma especial, así como la presión del juego de etiqueta, hicieron que los jugadores más débiles entrarán en pánico aún más, lo que a su vez retrasó su tiempo de reacción y los hizo confiar únicamente en sus instintos. Luego, la pelota rebotó en la pared y, con sólo cinco segundos restantes, Jude la atrapó con su pecho antes de darse la vuelta y disparar la pelota con una media volea a toda potencia. El disparo fue extremadamente preciso y se dirigió directo hacia la zona más concurrida. El balón llegó hacia ellos a gran velocidad y, aunque la mayoría de los jugadores ni siquiera tuvieron tiempo de moverse, Akira instintivamente esquivó el balón agachándose, desafortunadamente, el jugador detrás de él recibió un golpe en la cara y cayó al suelo. El cronómetro se acabó el tiempo. Esto es el fin. Izumi pensó para sí mismo mientras miraba hacia la pantalla que tenía escrito el nombre y el rango del Oni. Tan pronto como terminó el juego, la pantalla de Oni cambió y la cara de Ego apareció en la pantalla grande una vez más. Buen trabajo, gema sin pulir. Sigamos con los resultados. El jugador del que nos desharemos es, Izumi Kazuki. Ego dijo con voz monótona. Espera, no, no, no. Eso no puede ser. Soy un genio. Por eso me llamaron aquí. Estoy seguro de que si me das una oportunidad más, podré superar a todos aquí en rango. Izumi gritó hacia la pantalla mientras entraba en pánico. ¿Un genio dices? ¿Cuántos genios crees que existen en este mundo? Yo te daré la respuesta. Más de los que puedes contar. Incluso en Japón los genios nunca fueron un material que faltó, pero lo que diferencia a un genio de un delantero es el Ego. Las habilidades suficientes no te llevarán a ninguna parte y no posees la calidad necesaria para ser un delantero. ¿Cu qué? ¿Por qué un simple juego de etiqueta me diría que no tengo Ego? Lo tengo. Tengo lo necesario para convertirme en el mejor, lo sé. Izumi gritó una vez más. El que es eso decide el destino de este juego, él decide quién gana y quién pierde, pero tú elegiste ser parte de los cobardes que dejan que otras personas decidan su destino, solo puedes perseguir a los débiles y elegir la comodidad de disparándole a la persona que tropezó. No necesitamos débiles como tú aquí. Vete a la mierda. Dijo Ego mientras se ajustaba las gafas. Entonces, Izumi por primera vez comenzó a llorar mientras se dirigía hacia la salida, cuando miró hacia atrás por última vez se encontró con una mirada que lo perseguiría por el resto de su vida. ¿Por qué me muestras la misma mirada decepcionada que la última vez? Pensó Izumi mientras salía de las instalaciones de Bluelock. Capítulo 35. La puerta a una nueva altura. Su habitación fue designada para no más de once, así que de ahora en adelante todos cohabitarán juntos. Ustedes fueron los once, ¿podrían cooperar entre sí, y también traicionarse entre sí, a usted y a los rivales que tienen que pisotear? Son el equipo X de Bluelock. Dijo Ego antes de que la pantalla se volviera completamente negra y las luces de la puerta se encendieran. Gracias por hacer que lo echaran. Ese bastardo nos pidió que le echáramos la culpa a nuestra debilidad y luego no pudo soportar la suya cuando le pidieron que se fuera. Y Chikawa chocó los cinco con Jude mientras todavía estaba claramente molesto por lo que le pasó a su hermano pequeño. Durante todo el juego, a quien más apuntaba no era otro que Izumi. No hay necesidad de agradecerme, simplemente disparé allí porque sabía que golpearía a alguien y mis instintos me dijeron que lo hiciera, no tengo ningún interés en vengarme o tratar de actuar como un héroe. Dijo Jude mientras se daba vuelta y caminaba hacia la puerta. Pero antes de que Jude pudiera llegar a la puerta, Akira lo detuvo y tenía la misma luz brillante en sus ojos mientras lo bombardeaba con preguntas. Oye. Eres demasiado increíble. ¿En qué escuela secundaria estabas? ¿Por qué no había oído hablar de ti antes? Eres un extranjero, ¿verdad? ¿Cuál pie es tu más fuerte? ¿Desde cuándo de repente eres tan hablador? Preguntó Jude en tono molesto mientras Akira se paraba frente a él y bloqueaba la puerta con la mano. Es por tu último disparo. Nunca esperé que tuviera que esquivarlo instintivamente, era como si todo mi cuerpo tuviera miedo de ese disparo, es tan emocionante. Akira respondió con una sonrisa brillante y feliz en su rostro. Guarda tus pensamientos masoquistas para ti. Jude suspiró antes de apartar la mano de Akira e ir a buscar el dormitorio. Punto de vista de Judas Título. El emperador de Osaka Puntos profesionales aleatorios. Cero. Armas especiales. Avaricia, Z, ojos del señor, Z, emoción, C, aura del emperador, C. Finalmente está hecho, llegué a la versión profesional. Todas mis estadísticas también bajaron mucho, pero eso era de esperarse, conmigo alcanzando el rango B, estoy seguro de que podré obtener misiones y recompensas mucho mejores. Finalmente podría competir en igualdad de condiciones con genios como Itoshi. Sae y Magi. El mayor cambio que pude notar además de las estadísticas fue que ahora podía ver el rango de Miego directamente desde la ventana de estado y mis puntos de estadísticas se convirtieron en puntos profesionales. Por lo que recuerdo que me dijo el sistema, una vez que alcance la versión profesional mi cuerpo cambiará una vez más y podré mejorar mis estadísticas mucho más rápido que antes. Si no fuera por eso, creo que tendría que depender únicamente de las misiones, ya que solía llevarme unos meses solo para aumentar una estadística. Conmigo de rango B, también podía ver muchos más detalles cuando miraba las ventanas de estado de otras personas. No pude evitar emocionarme después de ver cuánto potencial desbloqueé con solo unirme a Blue Lock y completar una sola misión. En el primer minuto del juego de etiqueta, me concentré en observar las estadísticas de todos y en idear el mejor plan para expulsar a alguien y tener éxito en mi búsqueda, pero después de descubrir que muchos de ellos carecían gravemente de la estadística de compostura, supe que la mejor manera de hacerlo era aprovechar su debilidad y pánico. Mi arma especial Laura del Emperador me permite intimidar a los oponentes y elevar la moral de mis compañeros de equipo, esa es el arma perfecta en una situación en la que todos ya están bajo mucha presión y les resulta difícil manejar esa presión. Esta arma especial junto con los efectos del arma especial emoción me permitió tomar fácilmente el control del juego tan pronto como toqué el balón, me aseguré de agruparlos antes de dejar que mis instintos tomaran el control mientras disparaba el balón hacia el multitud. Ahora oficialmente me he convertido en parte del proyecto Blue Lock, tendremos tres días de pruebas atléticas y luego comenzará la verdadera diversión, no puedo esperar, finalmente tendré la oportunidad de enfrentarme a verdaderos genios. A quienes no les importa nada más que el fútbol. ¿Cómo puedes durar tanto? ¿Eres siquiera humano? Preguntó Akira mientras regresábamos a la habitación de nuestro equipo. En estos pocos días he mostrado algunos de los mejores resultados en casi todas las pruebas físicas excepto en fuerza en las que Akira acabó siendo primero. Si crees que esto es inhumano entonces todavía tienes mucho que aprender, he conocido personas mucho más locas que eso, comparado con genios como ellos todavía me queda un largo camino por recorrer jajaja dije con una sonrisa. La resistencia fue, con diferencia, la más loca. Ahora que desbloqueé la versión profesional del sistema, finalmente pude aumentar mi resistencia una vez más. Por primera vez en mucho tiempo he visto aumentar cada vez más mis estadísticas. Incluso si supuestamente era mucho más difícil aumentar mis estadísticas ahora, mi nuevo cuerpo me permitió seguir mejorando y superar mis límites anteriores. Ahora todo lo que necesito es ganar más misiones para poder mejorar aún más rápido. Justo cuando ese pensamiento entró en mi mente, escuché la voz de Ego haciendo eco por toda la instalación. Las pruebas atléticas de tres días ya terminaron. Regresen a sus habitaciones de inmediato. Ahora estaremos confirmando los nuevos rankings. Después de escuchar el anuncio de Ego, fui a la sala oficial de nuestro equipo, que era la misma sala en la que jugábamos el juego de etiqueta. La habitación tenía doce casilleros, cada casillero tenía el nombre de alguien escrito y el nombre de Izumi tachado de su casillero. Tan pronto como entré a la habitación pude ver que algunas personas ya estaban allí, incluido Akira, quien ya se había puesto su nuevo unifieme. Oye, mira, jude. Soy el número 241. Te dije que tarde o temprano te superaría jajajaja. Se acercó a mí mientras señalaba su nuevo número de rango. ¿Espera? ¿Ese es tu nuevo uniforme? Preguntó con el brillo en sus ojos apagándose al ver el número 240 escrito en mi nueva camiseta Blue Lock. Después de que todos obtuvieron su nuevo número y usaron sus nuevos uniformes, todos comenzaron a conversar entre ellos sobre el enorme aumento en su número de camiseta antes de detenerse repentinamente cuando la enorme pantalla en la parte superior de la sala comenzó a iluminarse por primera vez desde entonces. Nuestra llegada aquí. Buen trabajo, gema sin pulir, ¿estás disfrutando de tu vida en Blue Lock? Estoy seguro de que la mayoría de ustedes se dieron cuenta de que los 5 bloques de las instalaciones de Blue Lock están aquí para separar a los 300 jugadores iniciales. Todos los equipos entre B y Z están separados en 5 compuestos para convivir, para sumar a esto 1 jugador fue eliminado en cada equipo dejando el total de ustedes en 275 jugadores. Dijo Ego mientras todos comenzaban a mirar sus nuevos números con una perspectiva diferente. Su equipo se encuentra actualmente en el peor de los 5 bloques, este equipo de 11 jugadores está formado por jugadores entre los peores de Blue Lock. Los que están en los bloques superiores disfrutan de mejor comida, mejor sueño y mejores instalaciones de entrenamiento, si si quieres disfrutar de tales lujos, necesitarás ganártelos. Y tu única manera de hacerlo es comenzar ahora. Que comience la primera selección. Ego dijo con una amplia sonrisa. Capítulo 36. Suerte. Punto de vista de Judas. Entonces, ¿cómo elegiremos la posición de cada persona? Uno de nosotros preguntó después de escuchar la explicación de Ego sobre cómo iba a ocurrir la primera selección. Como de costumbre, mantuvo su espeluznante sonrisa pegada a su rostro mientras explicaba que la primera selección era el primer paso para crear un delantero de clase mundial. Este formato estaba destinado a hacernos olvidar todas nuestras ideas inventadas sobre el fútbol, cada táctica o estrategia a la que estábamos acostumbrados perdería sentido en un entorno tan caótico. Será un juego de supervivencia entre cinco equipos compuestos por once delanteros. Con cada victoria, el equipo gana tres puntos, mientras que un empate solo otorga uno punto a cada equipo y una derrota otorga cero puntos. Solo los dos equipos con mayor número de puntos podrán avanzar a la segunda selección, mientras que para los otros tres equipos quedarán eliminados todos menos el que anotó más goles. Ego también explicó que los goles marcados se pueden canjear por algunas cosas como un filete por un gol, un teléfono por tres goles, una cama de lujo por cinco goles y un pase de un día por diez goles. Después de escuchar la explicación de Ego todos tenían la misma preocupación, ¿cómo jugaremos con once delanteros? Por suerte uno de nosotros tuvo la idea de jugar piedra, papel o tijera, propuse simplemente basarlo en las clasificaciones de cada jugador, pero todos los jugadores de menor ranking se quejaron. Tener nuestra posición basada en nuestro rango era la solución más lógica, pero de cualquier manera no me importaba mi puesto, tenía plena confianza en mis habilidades. Al final llegamos a la conclusión de que jugaremos piedra, papel o tijera, todo será cuestión de suerte. También acordamos que nuestra composición sería un 4 de marzo de 2003, tener tres delanteros nos convenía mucho más y nos daba más posibilidades de terminar en nuestra posición preferida. Luego pasamos a jugar en pequeños grupos de 3 y 4, los ganadores del grupo serían los delanteros, y luego los demás seguirían jugando para ver quiénes iban a ser los centrocampistas y defensores. Piedra, papel, tijera, dispara. Después de innumerables sorteos, finalmente hubo un ganador. Miré mi mano solo para ver que todos, incluyéndome a mí, habíamos elegido piedra mientras que Akira eligió papel por cuarta vez consecutiva. Ja 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 ja. Lo sabía. La persistencia es la clave del éxito. Dijo con una amplia y brillante sonrisa en su rostro mientras todos se tomaban las palmas de las manos. Nadie esperaba que siguiera haciendo siempre el mismo movimiento sin siquiera pensarlo. Luego seguimos jugando durante otros 30 minutos, a medida que avanzaban más y más juegos, comencé a darme cuenta de lo realmente increíble que era, hasta el final rompí todas las expectativas y mostré una destreza nunca antes vista. Realmente perdí todos los juegos, me costó creerlo, en ese momento ya no quería llamarlo suerte, era una maldición total. Para mi primer partido en el proyecto Blue Lock, voy a ser el portero, vaa, contaré contigo para mantener seguras las jaulas mientras hago mi trabajo como delantero. Dijo Akira mientras tocaba mi espalda y se sentaba en el banco del vestuario de nuestro equipo con una sonrisa tonta en su rostro. No te sientas demasiado deprimido Jude, estoy seguro de que tendrás más oportunidades en futuros juegos. Y eres bastante alto, así que estoy seguro de que lo harías increíble jajajaja dijo Ichikawa con una gran sonrisa en su rostro. Apuesto a que lo haría. Suspiré antes de sentarme en el banco. Todavía teníamos 20 minutos antes del comienzo del juego, podía escuchar a todos charlando sobre sus posiciones, algunos se quejaban mientras que otros alardeaban. Pronto pasaron los 20 minutos y nuestro equipo se preparó para entrar al estadio, me puse los guantes y pasé a unirme a todos. Entramos al gran estadio solo para encontrar que los jugadores del equipo Z ya estaban allí esperándonos. Después de pensarlo, tal vez no tenga tanta mala suerte. Pensé mientras una sonrisa incómoda se formaba en mi rostro, era una mezcla de frustración y emoción. No podía reconocer a la mayoría de los jugadores frente a mí, pero hay un jugador en el equipo Z que me llamó especialmente la atención. No solo todavía reconozco su rostro sino que sus gafas a prueba de viento me hicieron incapaz de confundirlo con nadie más. El emperador no a uno, Kenyao Yukimiya. En los últimos tres días, no pude descubrir quién estaba en el mismo bloque que yo, pero no pensé que tendría la oportunidad de conocer a alguien de este nivel tan pronto. Verlo no solo me hizo sonreír incontrolablemente, sino que también desencadenó dos nuevas misiones. Misión secundaria. El ego del portero. El ego de un verdadero delantero no puede ser limitado por ningún medio. Demuestra tu valía siendo portero y aún así marcando un gol. Recompensa. Un arma especial aleatoria de rango de 10 puntos profesionales aleatorios. Misión principal. Además de la primera selección. Domina tu bloque mostrándoles a todos quién es el mejor delantero marcando la mayor cantidad de goles en tu bloque. Recompensa. 30 puntos profesionales aleatorios y 20 puntos profesionales. Verlo fue suficiente para activar mi arma especial codicia. Como era de esperar de Blue Lock, es realmente el único lugar en Japón capaz de disparar mi ego. ¿No estabas deprimido hace cinco minutos? Akira me preguntó mientras inclinaba la cabeza confundido después de verme sonreír. Cállate y concéntrate en el juego, esa podría ser tu última oportunidad de ser el delantero de este equipo. Dije con una sonrisa antes de regresar a mi nueva posición para este juego. Capítulo 37. Equipo décimo vs equipo z patada inicial. Tan pronto como todos se prepararon y se pusieron en sus posiciones, una fuerte voz mecánica resonó en todo el estadio seguida por el sonido de un silbato artificial. El balón estaba en posesión del equipo Z, un chico de cabello rubio le pasó el balón a su compañero de equipo mientras todos los jugadores de ambos equipos comenzaban a correr hacia adelante. El jugador que recibió el balón estaba a punto de empezar a correr solo y precipitarse hacia el caos que empezaba a formarse en el medio del campo pero antes de que nada de eso sucediera el balón rápidamente le fue robado de los pies. Tomaré esto prestado por un tiempo. Dijo Yukimiya mientras le robaba el balón a su propio compañero de equipo y comenzaba a correr hacia el costado del campo. Corrió directamente hacia los límites del campo antes de comenzar a correr a lo largo de él. Todos los jugadores del equipo X comenzaron a correr hacia él sin pensar mientras el centro del campo se volvía cada vez más abierto. Muchos de los jugadores del equipo Z aprovecharon esa oportunidad para correr hacia todos los nuevos espacios abiertos creados por el repentino arrebato de Yukimiya. Formad una línea y aseguraos de venir hacia mí uno por uno. Yukimiya dijo con una sonrisa mientras veía a Sugiyama venir por él, tan pronto como lo vio entrar en su rango, empujó el balón hacia la derecha con la parte exterior de su pie izquierdo mientras Sugiyama seguía su regate e intentaba taclearlo. Antes de que Sugiyama pudiera siquiera poner su pierna sobre el balón, Yukimiya arrastró el balón hacia atrás con la planta de su pie a una velocidad extremadamente rápida antes de cambiar el balón a su pie izquierdo y correr hacia adelante. Usó su rápido ritmo y aceleración para aprovechar el cambio en el centro de gravedad de Sugiyama y lo pasó fácilmente. Siguió corriendo al mismo ritmo mientras ignoraba a todos sus compañeros de equipo abiertos y superaba fácilmente a dos de los mediocampistas del equipo décimo. Regateó a todos los jugadores después de crear una situación uno a uno y ganar todos sus duelos y pronto se encontró bloqueado por dos defensores diferentes, se acercó lo suficiente al área de penalización, por lo que en lugar de tratar de regatearlos, redujo la velocidad antes. Cambiando su centro de gravedad y lanzando el balón entre los dos defensores. Todos podían ver la pelota elevándose en el aire antes de caer dentro de las jaulas a una velocidad extremadamente rápida. Así que ese es el famoso disparo giroscópico. Jude pensó para sí mismo después de ver cómo se desarrollaba todo el caos desde atrás. Maldito bastardo. ¿Qué estás tratando de hacer exactamente aquí? Uno de los defensores del equipo décimo agarró a Jude por el cuello antes de empujarlo contra el poste. ¿Eh? ¿De repente te volviste loco? Jude lo agarró del brazo con una expresión de molestia en su rostro antes de alejarse mientras más jugadores comenzaban a interponerse entre ellos. Te he visto holgazaneando mientras observas todo lo que estaba pasando. Ni siquiera intentaste detener ese tiro, claramente lo dejaste entrar a propósito. ¿No aceptaste ser el portero? ¿Por qué vas a ir? De nuevo en tus palabras. El joven defensor llamado Yanagi gritó mientras otros dos jugadores lo agarraron por los costados para detenerlo. ¿Eres estúpido? ¿Olvidaste lo que nos dijo Ego? Se supone que debemos olvidar todo lo que sabíamos y empezar de cero, este equipo está formado por 11 delanteros, entonces ¿por qué te preocuparías tanto de que nos anotaran? Si con con 11 delanteros ni siquiera puedes anotar, entonces será mejor que me des tu posición. Dijo Jude mientras se sentaba contra el poste de la portería. El equipo X vuelve el juego. La voz de Ego resonó a través de los parlantes mientras todos regresaban a sus posiciones a regañadientes. Devuélvemelo y me aseguraré de anotar. Los ojos de Akira brillaron cuando gritó y le pasó el balón a Ichikawa, quien en cambio lo ignoró y le pasó el balón a su hermano pequeño que estaba en el otro ala. Ambos abandonaron sus puestos mientras corrían hacia el equipo contrario de forma completamente sincronizada. Combinaron perfectamente sus jugadas y superaron con facilidad a su medio campo, quien fue tomado por sorpresa por los hermanos que pronto alcanzaron la última línea de defensa. Dámelo. Gritó Akira mientras se liberaba del defensor que lo custodiaba, gracias a que los hermanos se encargaron de la atención de todos. Akira se encontró completamente libre de cualquier jugador pero en lugar de pasarle el balón los hermanos siguieron avanzando juntos. Pasar siempre el balón a la misma persona lo hace bastante predecible. Dijo Yukimiya mientras interceptaba el balón antes de dar media vuelta y correr hacia el otro lado del campo. En un abrir y cerrar de ojos, ya había corrido sólo la mitad del campo, incluso sus propios compañeros que intentaron robarle el balón terminaron volando. Regateó fácilmente a todos los jugadores por su cuenta antes de volver a disparar el balón desde muy lejos. Esta vez la pelota no tuvo tanta potencia cuando llegó a la jaula pero aún así entró fácilmente ya que Jude no se movió en absoluto y no hizo ningún esfuerzo para detener el avance de la pelota. 2-0 El marcador en la pantalla grande en lo alto del estadio mostraba el marcador actual en el minuto 29 del partido. El estado de ánimo del equipo décimo estaba en su punto más bajo mientras todos caminaban lentamente de regreso a su lado del campo. Pásamelo esta vez. Dijo Akira en tono molesto mientras les entregaba la pelota a los dos hermanos pero en lugar de escucharlo, una vez más corrieron solos. Su sincronización y coordinación eran casi perfectas, ambos se conocían extremadamente bien y prácticamente podían leer la mente del otro, pero desafortunadamente, sus habilidades personales carecían, una vez que uno de los hermanos estaba fuertemente vigilado, el otro pronto perdería el balón. El equipo Z una vez más tomó el balón y tomó el control del juego con Yukimiya siendo el actor principal en su ofensiva, su equipo lentamente comenzó a estabilizarse y construirse a su alrededor después de ver el alcance de sus habilidades. Muy pronto alcanzó a uno de los mediocampistas y arrastró el balón hacia su izquierda antes de rodearlo para confundirlo y empujar el balón hacia adelante a una velocidad extremadamente alta. Yukimiya aprovechó el pequeño cambio en el equilibrio del jugador contrario para pasarlo. ¿De dónde carajo vienes? Lo que no esperaba era que tan pronto como empujó el balón hacia adelante, un tipo alto y musculoso con guantes de portero apareció por detrás del mediocampista y le robó el balón. Estaba empezando a aburrirme un poco allí atrás, y como parece que mis muchachos no pueden hacer su trabajo correctamente, tendré que liderar el camino. Dijo Jude mientras atrapaba la pelota bajo su pie. Capítulo 38. Liderando el camino tan pronto como el balón tocó los pies de Jude, su arma especial, los efectos del aura del emperador comenzaron a extenderse por el estadio. Los jugadores más entusiastas en el campo pudieron sentir inmediatamente el cambio de equilibrio en el momento en que Jude atrapó el balón. Todos en el equipo Z podían sentir una sensación de ansiedad creciendo dentro de su estómago, mientras que, al mismo tiempo, cada jugador en el equipo décimo podía sentir que se les quitaba un peso del pecho. Aunque su portero estaba ahora en el centro del campo, se sentían mucho más tranquilos y equilibrados que antes. ¿Qué clase de portero eres? Yukimiya preguntó con el ceño fruncido mientras se interponía en su camino. Jude solo sonrió en respuesta mientras activaba su segunda arma especial. Podía sentir que los latidos de su corazón aumentaban drásticamente a medida que muchos más pensamientos y opciones entraban en su cabeza, como resultado todos sus sentidos se intensificaban. Luego de atrapar el balón, Jude inmediatamente escaneó el campo para ver bien la situación de todos, con Yukimiya frente a él sabía que hacer uso de su físico sería inútil y que necesitaba hacer uso de otra estrategia. Jude, me conectaré contigo, dámelo. Dijo un chico de cabello rubio de estatura promedio mientras corría hacia la izquierda de Jude. Su nombre era Miyata Aki. Gracias a sus ojos del señor, Jude ya sabía que su fallecimiento era una de sus mayores fortalezas. «Será mejor que no me decepciones». Jude gritó mientras armaba su pie para pasarle el balón a Miyata. «Eres demasiado obvio». De repente, justo antes de tener la oportunidad de finalizar su pase, Yukimiya lanzó su pie en el camino del pase. «Y eres demasiado crédulo». Jude respondió con una sonrisa mientras disparaba al aire y llevaba el pie hacia atrás para golpear la pelota con la parte posterior del talón antes de darse la vuelta a un ritmo extremadamente rápido y pasar a Yukimiya, quien ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que sucedió. Antes de que Jude comenzara a correr hacia el medio campo con Miyata justo detrás de él. «Cuando mis pensamientos e instintos se fortalecen, soy invencible». Jude pensó para sí mismo mientras regateaba a otro de sus delanteros. «Usarme como cebo no era algo que esperaba, pero parece que tenemos el mismo objetivo y sé que no puedo hacerlo solo, así que lo dejaré pasar». Dijo Miyata mientras corría para igualar el ritmo de Jude. «Tienes razón, eso fue malo de mi parte. Entonces aquí está tu recompensa». Dijo Jude con una sonrisa lateral antes de pasarle el balón con un pase extremadamente fuerte. Era tan poderoso que incluso Miyata tuvo dificultades para atraparlo, y por eso uno de los mediocampistas del oponente lo alcanzó. Eso obligó a Miyata a deshacerse del balón, y como ya sabía que todos los demás seguirían jugando solos y eventualmente perderían el balón, no tuvo más remedio que enviar un pase largo y loco hacia adelante. Gracias a toda la atención puesta en Miyata, Jude escapó de las marcas de los mediocampistas y llegó a su línea defensiva. Luego se dio la vuelta y atrapó el pase que le dio Miyata de espaldas al defensor que estaba bloqueando su camino. Akira y los hermanos también se lanzaron a la ofensiva y distrajeron al resto de los defensores pidiendo el balón. El defensor intentó aprovechar el hecho de que Jude simplemente atrapó el balón y lo tacleó, pero los instintos de Jude estaban un paso por delante cuando empujó el balón alto, detrás de la espalda del defensor y luego aprovechó la falta de velocidad del defensor para adelantarlo. Y alcanzar la pelota delante de él. Otro de los jugadores del equipo Z aprovechó esa oportunidad para interponerse en su camino para interceptar el balón y detenerlo, pero tan pronto como Jude tocó el balón no perdió el tiempo atrapándolo y en su lugar disparó el balón con una potente media volea. El balón fue directo a la red, no estaba muy lejos del portero pero era demasiado poderoso para que pudiera reaccionar. Era la primera vez que jugaba como portero, por lo que no tuvo los reflejos adecuados, lo que hizo que anotara. Mucho más fácil de lo habitual. Vamos, loco bastardo. Yanagi gritó desde el otro lado del campo cuando vio que el marcador cambiaba a 1-2 antes de que sonara el silbato del medio tiempo. Sabía que eras bueno pero superaste mis expectativas. Tal vez ni siquiera necesitaste mi ayuda para anotar. Dijo Miyata con una pequeña sonrisa mientras chocaba los cinco con Jude mientras caminaba hacia los vestuarios del equipo X. Eso fue una locura. Ahora podríamos tener una oportunidad. Dijeron los hermanos mientras ambos golpeaban ligeramente la espalda de Jude para celebrar con él. Punto de vista de Judas. Todos nos sentamos en los vestuarios y de repente todos vitorearon como si el juego ya estuviera ganado. Fue agradable ver que se encontró un rayo de esperanza, pero eso fue traído por un pequeño sacrificio de mi parte. Gracias a mi aura de emperador pude animar a todos mis compañeros de equipo, pero usar mi emoción tan temprano en el juego normalmente sería algo que nunca haría. Solo puedo usarlo una vez al día y no está exento de efectos secundarios. Después de usarlo, tiendo a sentir una gran tensión en mi poder mental. Mi cerebro se siente mucho más confuso ahora e incluso mi cuerpo comienza a sentirse lento. Es por eso que generalmente solo lo uso como comodín. Me paré con la cabeza agacha mientras sentía el sudor formarse en mi frente. Sabía que ahora no podría cambiar el resultado del partido por mi cuenta, pero aún así podía influir en todos y mostrarles el camino. Escuchen todos. Obviamente es imposible cambiar de portero en mitad del partido, así que durante la segunda mitad me quedaré en las jaulas y haré lo mejor que pueda para bloquear todos los tiros. Dije en voz alta para asegurarme de que todos me estuvieran escuchando. Suena incompleto. Realmente no puedo imaginarte aceptando eso sin ninguna razón. Así que adelante y cuéntanos tu plan. Después del movimiento que tomaste, estoy seguro de que todos aquí están dispuestos a escucharte. Dijo Yanagi después de sentarse frente a mí mientras todos los demás asentían. Bueno, no os equivocáis. Tengo algo que quiero pediros a cambio. Aceptaré jugar como portero durante la segunda mitad, pero quiero que todos hagan lo mejor que puedan para jugar juntos en la segunda parte. Mi tarea es hacer el mejor uso de las armas de cada uno. Si todos me escuchan, estoy seguro de que podemos regresar. Dije mientras todos en el equipo permanecían en silencio. Creo que todos nos dimos cuenta de que su mayor amenaza es el número 269, el tipo llamado Yukimiya. Si construyen sus jugadas alrededor de él, nos resultaría muy difícil ganar, pero afortunadamente ese no es el caso. Creo que todos vi que pude detenerlo fácilmente y creo que ustedes son capaces de hacer lo mismo. Lo que tenemos que hacer para detenerlo es formar un equipo triple. Dije en tono serio. 3 Haciendo equipo con él. ¿Estás planeando dejar toda nuestra defensa abierta solo para detener a una sola persona? Eso es pura locura. Dijo uno de los mediocampistas de nuestro equipo. ¿Locura? Puede ser. Pero eso es exactamente lo que necesitamos para ganar, estoy seguro de que todos vieron cuántas oportunidades tuvo para hacer el pase ganador y aún así no lo hicieron, esa elección suya demuestra qué tipo de persona es. Lo que tenemos que hacer ahora es apostar por su egoísmo y usarlo en su contra. Si lo logramos, tendremos la oportunidad de ganar. Estoy de acuerdo con Jude en eso. Él es el único que logró detenerlo y no tenemos nada que perder escuchando sus palabras. Sin embargo, el mayor problema es la ofensiva. Actualmente seguimos perdiendo y, a menos que anotemos dos más objetivos, así seguirá siendo. Dijo Yanagi mientras miraba hacia abajo. ¿Cómo puede ser eso un problema? ¿No somos todos delanteros para empezar? Marcar es lo más sencillo y natural que podemos hacer. Dijo Akira con las luces en sus ojos brillando más que nunca. Estoy de acuerdo con él en eso, el medio tiempo ya terminó, así que volvamos todos al juego y demostremos que todos somos delanteros. Dije con una amplia sonrisa en mi rostro. Por fin estamos empezando a parecer un equipo de verdad. Capítulo 39. Una lucha intensa. Recuerda las palabras de Jude si quieres ganar. Dijo Akira mientras pasaba el balón a los hermanos antes de correr hacia el lado del campo del equipo opuesto sin mirar atrás. Puedes dejarlo en nuestras manos. A diferencia de la primera mitad, el equipo X era un equipo completamente diferente, todos corrieron a la ofensiva en un bloque sólido. Todos hicieron el mejor uso de las armas de los demás a medida que pasaban más y más jugadores. Incluso los defensores se apresuraron a atacar, el equipo Z no estaba listo para un ataque tan caótico pero organizado, las posiciones ya no significaban nada, pero todos jugaron juntos, lo que destruyó por completo la coordinación del equipo Z. Ese era el tipo de fútbol más agresivo y arriesgado, pero eso fue lo que creó Blue Lock, un equipo de 11 delanteros que corren cada uno para alcanzar su propia portería. Finalmente es mi momento de brillar. Akira mostró una brillante sonrisa mientras atrapaba el balón con el interior de su pie y miraba hacia adelante. El único obstáculo entre él y la portería era un único defensor que corría hacia él. Pásamelo. Gritó Miyata después de liberarse del jugador que lo marcaba y correr hacia un espacio abierto a la derecha de Akira, pero éste ni siquiera lo miró y mantuvo sus brillantes ojos fijos en la portería. Prepárense para el especial de Akira. Gritó mientras empujaba la pelota hacia adelante antes de dispararla a toda potencia en línea recta. ¡Cuaj! El defensor gimió cuando el poderoso disparo conectó con su cara en un instante y lo empujó hacia abajo. Todos se detuvieron por un segundo para mirar al hombre que cayó, pero sólo una persona siguió corriendo sin un solo pensamiento en mente. El tren Akira no se detiene después de atropellar a unas hormigas. Gritó antes de disparar el balón en una poderosa línea recta que esta vez parecía apuntar al portero. El portero del equipo Z ni siquiera comprendió lo que pasó cuando cayó después de recibir un golpe en el hombro. Así es como lo hace un verdadero delantero. Akira gritó. Luego corrió hacia los brazos de los hermanos para celebrar con ellos. Ahora que el equipo trabajaba en conjunto se sentían realmente invencibles. Parece que este equipo está realmente lleno de gente loca, primero Jude y ahora Akira. Miyata susurró mientras negaba con la cabeza. Los delanteros de este equipo lo sorprendían cada vez más. Ya los conocía a ambos incluso antes de unirse al proyecto Blue Lock, pero este entorno hizo que su verdadera naturaleza y talento brillaran aún más. Jude, que se suponía que era portero, lo usó para superar a todo el equipo y marcar su propio gol. Y ahora Akira lo ignoró y disparó a la cara del defensor y luego directo al portero, normalmente un tiro así sería extremadamente estúpido y sólo lo haría un loco, sin embargo, su disparo fue tan poderoso que golpeó el hombro del portero y aún así se fue. En. Desde el otro lado del campo, alguien observó cómo se desarrollaba todo. El ligero movimiento en sus cejas indicó su molestia después de ver la nueva partitura. Dos, dos, en el minuto cincuenta y ocho. Intentemos jugar juntos o terminaremos siendo devorados por ellos. Dijo Yukimiya mientras alejaba su orgullo y pateaba el balón a sus compañeros de equipo una vez que sonaba el silbato. Eres bastante hipócrita. Respondió su compañero antes de pasar el balón a otra persona. El equipo Z ahora estaba casi completo, todos tenían un acuerdo silencioso para trabajar juntos, pero Yukimiya era el jugador que ya había marcado dos goles y siguió jugando solo hasta que perdió el balón y fue rechazado por el equipo. El equipo Z siguió avanzando hacia adelante sin que Yukimiya tuviera ninguna oportunidad de tocar el balón, incluso cuando intentó robar el balón a sus propios compañeros siempre falló. Se aseguraron de mantener siempre el balón alejado de él, cada vez que se acercaba a un jugador, ese jugador se lo pasaba a alguien en el lado opuesto del campo. Siguieron avanzando juntos hasta que uno de ellos se acercó demasiado al área de penalti, Yukimiya corrió hacia él para intentar robar el balón, pero esta vez Jude fue más rápido que él. ¿Qué? dijo el pobre jugador mientras veía a Yukimiya y Jude correr hacia él. Jude aprovechó su rápida aceleración para tomar al jugador por sorpresa mientras toda su atención estaba puesta en Yukimiya, no esperaba que el portero saliera del área penal solo para robarle el balón y ese fue su mayor error. Espero que eso cuente cómo hacer mi trabajo como portero. Jude sonrió mientras le robaba el balón al jugador del equipo Z y se lo pasaba a Yanagi antes de correr hacia adelante. Nunca me acostumbraré a ver a un portero salir a atacar. Dijo Yanagi mientras le pasaba el balón a Miyata, quien fácilmente lo atrapó antes de correr hacia adelante junto a los otros mediocampistas. El caos comenzó a formarse nuevamente, una avalancha imparable de los once delanteros, una vez que el balón llegó en la segunda mitad del campo los hermanos agarraron el balón y aprovecharon sus pases sincronizados para superar a cualquier jugador que intentara detenerlo. Antes de volver a pasar el balón a su delantero. Akira atrapó el balón con la parte exterior de su pie antes de prepararse para armar su poderoso disparo una vez más, pero justo cuando empujaba el balón hacia adelante, Yukimiya apareció detrás de él y robó el balón. Si mis compañeros no quieren dármelo, entonces tendré que tomarlo yo solo. Dijo Yukimiya mientras cubría el balón con su hombro antes de driblar a Akira, pero justo cuando estaba a punto de atrapar el balón nuevamente, Jude lo tomó por sorpresa deslizándose frente a él. Esa acción lo obligó a empujar el balón hacia adelante por segunda vez y saltar para esquivar la entrada deslizante de Jude. Uno de los hermanos aprovechó la ocasión para apoderarse del balón. Estaba a punto de disparar inmediatamente, pero uno de los defensores del equipo Z se interpuso en su camino para detenerlo, lo que lo obligó a pasarle el balón a Jude, que estaba a su izquierda. Luego, Jude atrapó la pelota, pero tan pronto como lo hizo, Yukimiya corrió hacia él, por lo que no tuvo más remedio que usar su hombro para empujar a Yukimiya y mantener la pelota lejos de él. Cuando se trata de poder físico, no estás ni cerca de mi nivel. Dijo Yukimiya mientras hacía perder el equilibrio a Jude y lanzaba su pierna hacia la pelota. Eso lo sé. Jude respondió mientras intentaba recuperar el equilibrio antes de golpear la pelota con la punta del talón. Luego, el balón pasó entre los pies de Yukimiya antes de ser atrapado por Miyata, quien se liberó de cualquier defensor. Lo tomaré como una venganza por lo ocurrido antes. Dijo Miyata mientras disparaba el balón a la esquina superior izquierda de la portería, el portero saltó hacia él lo más rápido que pudo pero todo fue en vano, el balón se curvó ligeramente antes de encontrarse en la red. Eres el mejor Miyata. Los hermanos saltaron sobre él de alegría cuando el marcador finalmente estuvo a favor del equipo décimo. Todos rieron y vitorearon juntos mientras el reloj se acercaba cada vez más al final del juego. Todos en el equipo Z parecían bastante desanimados después de todo lo que pasó, sus mentes comenzaron a llenarse de dudas al darse cuenta de que podrían haber cometido un error al decidir ignorar a Yukimiya y que podrían perder por eso. Todos regresaron a su posición con los mismos pensamientos en mente, todos acordaron en silencio jugar juntos y también incluir a Yukimiya en todas sus jugadas a partir de ahora, su talento era demasiado bueno para desperdiciarlo. Todos compartían los mismos pensamientos sobre Yukimiya, quien casi le dio la vuelta al juego, pero el jugador preocupado no miró a todos sus compañeros de equipo, ignoró todo el mundo a su alrededor mientras apretaba los dientes mientras miraba a Jude, que corría hacia atrás. A sus jaulas. Jude de repente se dio la vuelta después de sentir una ligera sensación de ansiedad arrastrándose desde atrás, pero inesperadamente, tan pronto como se dio la vuelta, se encontró con una enigmática notificación del sistema. Capítulo 40. Kenyu Yukimiya que. Dijo Jude en voz alta, la notificación del sistema resonando en su mente mientras miraba hacia los muchos jugadores que regresaban lentamente a sus posiciones. Sus ojos movieron alrededor, buscando el más mínimo indicio de dónde podría haberse originado este sentimiento de ansiedad, pero pronto se presentó la respuesta. Sus ojos se posaron en un adolescente alto y bien formado, sus gafas especializadas a prueba de viento protegían sus fascinantes ojos anaranjados, que ahora se habían vuelto de un sombrío tono naranja. Su cabello negro azabache, generalmente arreglado y peinado a la perfección, ahora estaba indómito y azotado por el viento, añadiendo un toque de salvajismo a su comportamiento, por lo demás refinado. Debería haberlo visto venir. Un destello de comprensión golpeó a Jude cuando finalmente registró la raíz de su inquietud. Sus ojos estaban pegados a la visión de la figura solitaria cuya cabeza no se levantaba del suelo. Jude finalmente volvió a la red, el marcador era 3, 2, con el equipo X a la cabeza, pero todavía no podía deshacerse de la agitación dentro de él, una sensación de inquietud que no podía explicar del todo. Pronto, el sonido del silbato artificial que salía de la pantalla gigante sacó a Jude de su aturdimiento mientras observaba el saque inicial del equipo Z. Su concentración alcanzó un máximo histórico, sus ojos únicamente se centraron en la escena que se desarrollaba frente a él. El delantero del equipo contrario respiró hondo, recuperó su concentración y le pasó el balón a Yukimiya antes de correr hacia adelante junto a otros 4 jugadores. Después de todo, esa es la razón por la que vine a Blue Lock, se susurró Yukimiya mientras finalmente miraba hacia arriba, con su pie atrapando firmemente la pelota. Su sonrisa se amplió, sus gafas a prueba de viento escanearon todo el campo antes de comenzar a avanzar lentamente, con el balón pegado a sus pies como si se hubieran fusionado. Deja de ser tan lento. Akira gritó mientras corría hacia él, lanzó su pierna hacia adelante con la esperanza de tocar el balón, pero Yukimiya reaccionó fácilmente a su entrada y empujó el balón hacia la derecha con la parte exterior de su pie. Tan pronto como esquivó la entrada de Akira, aceleró el ritmo y pasó corriendo al delantero del equipo décimo. Muy pronto alcanzó su velocidad máxima, manteniendo el balón bajo su control total incluso a una velocidad tan alta. Necesito establecer mi propio objetivo, busca el mejor camino. Los ojos de Yukimiya se volvieron aún más oscuros y más enfocados cuando un ligero brillo comenzó a aparecer en la parte más profunda de sus pupilas. Su campo de visión se hizo más amplio a medida que analizaba el estado actual del campo a través de sus gafas especializadas. Esta vez, yendo directamente por el medio del campo, se encontró cara a cara con Miyata. «Toda esta resistencia es inútil», dijo Yukimiya mientras se detenía repentinamente, arrastrando el balón hacia atrás con su pie izquierdo. Al notar la ligera sorpresa de Miyata y el cambio en su centro de gravedad, aprovechó esta oportunidad y dio un paso adelante, empujando el balón más allá de Miyata y haciendo uso de su físico y velocidad para pasarlo con facilidad. Una pequeña sonrisa se formó en el rostro de Yukimiya, allanando un nuevo camino para sí mismo a través del caos del campo, usando simples simulaciones corporales y jugando con el centro de gravedad del oponente a su antojo, navegó fácilmente por el medio campo. «¡Estamos contigo, Yukimiya!», gritó uno de los jugadores del equipo Z. «Tres de los compañeros de Yukimiya lograron llegar a la última línea defensiva. Inesperadamente, Yukimiya no lo ignoró esta vez, lo miró y su sonrisa se hizo más amplia. «Ya que lo deseas tanto, te daré la oportunidad de ser útil», murmuró, corriendo hacia el jugador que quería apoyarlo en su ofensiva. Preocupado por el peligro inminente, Yanagi lo siguió de cerca, pegándose a él más que a su propia sombra. Sorprendentemente, Yukimiya continuó con su carrera, cortando el espacio entre amigos y enemigos, simplemente corriendo entre la gente como si estuviera esquivando obstáculos. Yukimiya se acercó al jugador que le gritó su apoyo y corrió detrás de él, usándolo como muro para deshacerse del constante acoso de Yanagi. En esa fracción de segundo, sus ojos dorados captaron el pequeño camino que se estaba formando frente a sus ojos. Con defensores y delanteros corriendo caóticamente frente a él, apareció en su campo de visión un pequeño camino hacia la portería. Su vista se fue estrechando cada vez más a medida que pasaban los segundos, con 24 metros entre él y la portería, el tiempo se ralentizaba en su mente mientras armaba su disparo. Centrándose en el camino más óptimo para el balón, llevando hacia atrás la pierna extendida, conecta con el balón y lo envía volando hacia la portería con un potente giro. La pelota despegó, alcanzando una gran altura, su increíble giro hacía difícil seguirla cuando la pelota cayó bruscamente en el aire, reaccionando únicamente gracias a sus instintos, Jude se lanzó hacia la izquierda, estirando el brazo lo más que pudo, pero esto esta vez el disparo fue mucho más preciso y poderoso que los anteriores. Jude apretó los dientes mientras veía como la pelota pasaba a su lado y se metía en el fondo de la red. Ya alcanzó un estado cercano al flujo. Jude maldijo en su mente mientras caía de costado como resultado de su inmersión. Dos pitidos cortos, seguidos de un único y largo silbido mecánico resonaron en el silencio ensordecedor del estadio. Jude se giró para tumbarse boca arriba y echó un último vistazo a la pantalla gigante frente al estadio, que transmitía el nuevo marcador, 3-3. Alrededor del campo, los jugadores yacían tirados en el césped, con el pecho agitado y las extremidades temblando. Algunos de ellos estaban demasiado cansados para siquiera hablar, mientras que otros gemían de dolor. El partido había sido agotador, jugado a un ritmo implacable de principio a fin. Ambos equipos lo habían dado todo y se demostró en su cansancio y frustración al ver que el partido terminaba empatado. El partido había sido una montaña rusa de emociones, y el equipo Z dejó escapar un suspiro de alivio al escapar por poco de una derrota en su primer partido. Mientras tanto, se podía ver a los jugadores del equipo X tirados en el suelo, recordando cada error y oportunidad perdida. Ver la victoria escaparse de sus manos en el último minuto era un sentimiento que no querían volver a experimentar, en esos pocos minutos después del final del juego, se formó un acuerdo tácito entre los jugadores y los rivales del equipo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.